TIGRE DICIÓN GOL de TIGRE Apareció el goleador Camilo Viganoni No le había tocado todavía en lo que iba de partido En 19, gran jugada En lo colectivo de TIGRE que pudo salir de la maraña defensiva Que proponía Talleres Viganoni entró libre Ganó las espaldas de los centrales Definió haciendo rebotar la pelota en el arquero Marcegno Y anota el primero 20 minutos del primer tiempo Gana TIGRE en el duelo de matadores TIGRE 1, Talleres 0 Viganoni lo hizo Y cuando decíamos que el partido no tenía situaciones Que tenía buen ritmo pero no había llegadas de gol Camilo Viganoni viene a taparnos la boca Buen centro atrás de Santiago Patrón Y llega al fondo, le gana la marca a Luciano Paredes El centro atrás, el centro de la muerte Dijera el querido Víctor Valdés Y Camilo Viganoni que le pone la firma al primer gol del partido Casi sin haber generado Tigre se pone en ventaja Veremos cómo reacciona Talleres Que estaba siendo mejor y más en el encuentro Pero ahora se encuentra con el marcador en contra Segundo tiempo En vivo a través de las plataformas digitales oficiales De la Liga Profesional de Fútbol estamos Se hizo el tiro libre, la pelota abierta para Saavedra El centro, salió el arquero, el rebote Y en la línea, en la línea salvaron En la línea salvaron, rebote ¡Qué golazo! ¡Gol! Sí, más o menos Espíndola ¡Gol! ¡Golazo de Tigre! Lo hizo Matías Espíndola Siete minutos del segundo tiempo El gol de la fecha No hay dudas, el sueño de cualquier futbolista Agarrarla así de lleno Clavarla en un ángulo Todo empeine Para Espíndola que esperó y la clavó Inatajable Ni tres arqueros juntos La podían sacar El gol notable De Matías Espíndola Para que Tigre ahora sí tenga algo más de tranquilidad Ocho minutos del segundo tiempo Tigre 2 Talleres nada El centro de Franco Saavedra El punto penal siempre peligroso La saca Tomás Kummer en la línea Y después ya lo dijo el relator Golazo de Matías Espíndola Que convierte seguramente el mejor gol de la fecha Le da el segundo gol a Tigre El gol de la tranquilidad Y también el gol de los nervios Para Talleres que ahora va a tener que salir a buscar el resultado Perdiendo por dos goles aquí de local Ni con la capa de Superman Llegaba Marcengo a sacar esa pelota Impresionante el gol Nada de responsabilidad para el número uno Avanza Pereira Suelta para Leandro Espejo Quiere Espejo No puede Espejo Sale Tigre Y se acabó Se terminó el partido Ganó Tigre Fue 2 a 0 Ante Talleres de Córdoba El Matador Llega a 10 puntos Se mete En el puesto número 11 de la tabla Y cierra Un gran domingo sin dudas Ayer no pudo En su casa en primera división Pero hoy sí Venció 2 a 0 a Talleres Con los goles De Viganoni Y con un golazo realmente De Matías Espíndola Tigre Ganó 2 a 0 ante la T Buen partido del equipo de Belengio Que como lo veníamos diciendo A lo largo de la transmisión Dominó los tiempos Eligió cuando jugar rápido Cuando Replegarse Cuando defenderse un poco más Y supo aprovechar bien Las espaldas De la defensa de Talleres Cuando el equipo de Riboneto Se adelantaba en busca Tanto del primer gol Como luego Del descuento Los primeros 20 minutos del partido Talleres dominó las acciones Pero luego del gol de Viganoni La balanza se inclinó Hacia El equipo visitante El gol de Camilo del 9 Le aportó tranquilidad Y también Una justificación De lo que venía haciendo Tigre hasta ese momento Que Llegaba Con menos frecuencia Que el local Pero cada vez que llegaba Hacía que Marcengo Tuviera Algo de trabajo En el segundo tiempo Matías Espíndola A los 8 del segundo tiempo Convierte Es un verdadero golazo Una pelota de sobrepique De afuera del área Se cuelga Del ángulo Marcengo El arquero de Talleres No tiene nada para hacer Y a partir de ese momento Tigre administró la ventaja A gusto y placer Se jugó al ritmo Que quiso El equipo de Blengio El Chimi se va contento Me parece De Córdoba Se trae los 3 puntos Para empezar a escalar En la tabla De posiciones Sube a la posición Número 11 Talleres se hunde En El clasificador Queda en la posición 24 El equipo de Riboneto Segunda caída consecutiva Para El equipo local Segunda victoria En fila Para el visitante 3-2 frente a San Lorenzo Y 2-0 frente a Talleres Y aquí Repasamos Las mejores acciones Del partido El primer gol El centro Atrás de Patroni Luego de la habilitación De Airala Y el gol De Viganoni En el primer palo Le gana La pulseada A Marcengo Jugada preparada Lo ponen a correr A Franco Saavedra El centro a la olla Descuelga Marcengo Y en la línea Tomás Kummer Evita la caída De su arco Y en el rebote Matías Espíndola Convierte un verdadero golazo La para de Pechogo Y con el empeine Estampa El 2-0 definitivo Victoria De Talleres Aquí en La boutique Para Escalar En el Torneo La mejor información De Tigre En la web La tenés solo En Tigre Edición Edición Digital La web del matador Audios, videos, fotos Y toda la info Que buscas www.tigrevision.com.ar Esta temporada Sentí Tigre Sentí Tigrevisión Subtitulado Subtitulado